que pachamada facas bienvenidos a un canal bienvenidos a alicia man de return si o si aquí estamos donde la dejamos la última vez vamos a por ese morrito asqueroso hijo de la gran puta muere zorra me encanta es como tan sexy es tan 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 vulnerable vamos por aquí vale creo que eso creo que cada ciertos morritos nos dan ahí una recompensa es decir que no os guste que pensaba que pensaba que pillaba te lo juro creo que nos viene nos va a venir bien por qué nos viene bien el tema de los morritos por esto porque joder me cago en dios que susto me he dado y era solo el puto fluido este asqueroso se están corriendo los tubos tinta de pulpo me cago en tu puta verga pero bueno oh madre mía madre mía willy bueno es como vida gratis así que tampoco voy a quejarme vale bien vale vale valor alex esta puerta bueno pues nada si si ya voy claro arrojar una bomba durante el combate tiene muchas ventajas distraerá a los enemigos y les causará daño cuando explote eso ya lo sé osea vaya alex me madre mía madre mía willy vale efecto entonces esto lo puedo utilizar en plan como los monos del call of duty ¿sabéis? como yo eh madre mía soy demasiado original a veces lo siento vale no sé si eran 650 o 620 digs mierda fy 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 moi o voy a ir a bomba o sea esto no es tanатель嫌 pero eso es algo que lo necesito hostia que me he llevado pero me la he llevado muy puesta vale es que es decir voy a no penséis que voy a dedicarme solo a esto ¿vale? pero Eso es lo que me está tocando ahora En plan Vale, coño En plan que necesito Hacer esto por el simple Headshot de que me voy a coger esto ¡Madre mía, Willy! Uy, hola Aunque no te quería ¿Vale? No se ha podido dar una Vale, perfecto, mis brazos Madre mía Vale, voy a ir cuerpo a cuerpo Porque sinceramente Creo que me van a ir Voy a terminar mucho antes cuerpo a cuerpo Que haciéndolo como las otras veces lo he hecho Una, dos Y tres Vale, perfecto Vamos aquí Vale, venimos, vale Aquí está Es que, es que No va a haber color Me imagino Venga Oh, oh Vale ¿Ves? Es que no hay puto color, hermano Vale ¿Lo has conseguido? Oh, bien Vale, perfecto Voy a ver Voy a ver Si puedo hacer Una cosilla Ahora más ¡Ah! ¿600? Espera, ¿600 cuánto? ¿75? Se, hijo de puta Bueno, nos queda muy poco Nos queda muy, muy, muy poco Así que Vale, que con suerte Este capítulo Puedo ya Puto conseguirlo, tío Por aquí Algo Perdón Joder Ahí Ahí, en plan Pullitas Everywhere ¿Qué está pasando Peter? ¿Qué está pasando? Tengo pinta de saberlo Tu juicio Debe de estar gravemente Joder Joder Puta Me gusta ese sombrerero Vale Tenemos que subir ahí arriba Eso es un hecho Me gusta Me gusta la voz que tiene en inglés ¿Sabes? Es que son solo soniditos Pero Ya sabes Cómo es la voz en inglés Nos vienen solo dos Nos vienen solo dos No pasa nada Espera Quiero, quiero ver Que había Que ahí había Un algo A ver ¿Qué pone? Sombrerero Me encanta Vale, a ver Por aquí Meterlo en el cañón Algo Por aquí abajo Ya sabéis que Necesito ahora Es que Te tengo que subir ya Esto es Caso obligatorio No sé si esto va a colar Pero no No, para qué Oh, ahí está Vamos A darle Ta, 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 ta Vale, perfecto Venimos por aquí Nos damos bajitos Bajitos, bajitos, bajitos Venimos por aquí Bueno Pues No va No va No va Vale, no nos dejamos nada No sé qué coño estoy haciendo, o sea, así a grosso modo, no sé qué putos huevos estoy haciendo, pero bueno. Abajo, sombrerero. Ah, lol. No sé qué hay que hacer. Abajo, sombrerero. No sé si me he balanceado, eh. Surs, tío. ¿Qué coño tú? Ah, no, oh. Me he dado por andar. ¡Alejó! Ya voy, ya voy, ya voy. Vamos a calmarlo en un mes. Bueno, venga. Me gusta porque es en plan robótico, o sea, no es nada... Súper... Mega extraño, vaya. Pero es robótico y yo qué sé, es algo que... Le da como... No sé, este juego le da vida y... Y algo de siniestro y no sé, chicos, está bastante guay, ¿no? Pero qué coño es eso. Viene aquí el apocalipsis... En forma de... Tren. Ha vuelto en forma de chapa, chicos. ¿Qué coño? Es como una mansión, tío. Qué puta pasada. ¿Hemos encontrado el origen del templor? ¿Esos dos están temblando? ¿Qué tramarán? Estúpido sombrerero y Alice, no nos detendréis. Ya ha salido. Llegasteis tarde. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh! Bien, nuestro primer voz, gente, por fin. Algo de tanto estábamos ya esperando después de tanto, tanto, tanto poder. ¡Madre mía, Willy, que sube! ¡Abandona las falsas esperanzas! ¡Olvida el pasado! ¡El daño ya está hecho! ¡Que la locura se apodere de todo! ¡Rianude la estupidez! ¡Pero qué cojones! ¡What the fucking shit is that?! ¿Lol? Me estás vacilando, ¿verdad? Me tienes que estar vacilando. O sea, esto tiene que ser una mentira como una puta catedral. No, he terminado de hacer. Los invitados. Lo que de verdad quería era entrar en reunión de té. Sombrerero, lo prometiste. ¿A dónde va ese tren? ¿Cuál es su destino? Dímelo. Ahora. No hay tiempo para. Lo que tengas que decir es la hora del té. Habla de trenes con la fortuna. Dirige la línea del espejo. ¡Vamos, vosotros! ¡No podemos seguir siendo amigos! ¡Tengo un estupendo dar al Jillian! A beber, ¿qué tal? ¡A beber! Mis recuerdos están rotos. Intento recoger los pedazos, pero creo que el tren me lo impide. Tienes que ayudarme. ¿Lo prometiste? Pregunta a Liki, ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Quienquiera que sea. Muy conciso. Se me decía morir. Estoy a punto de ahogarme. Ir mi ignorancia. La droga está muy barata. Bueno, pues nuestro primer boss. Madre mía, chicos. Ha sido difícil. Ha sido un partido bastante difícil, la verdad. Hemos tenido que hacer ahí maravillas para poder acabar con ellos. Pero bueno, yo creo que al final el resultado ha sido satisfactorio. No vamos a... ¿Eso es una persona? Lol. El puto gato, en serio. Deja de seguir al gato. El puto gato blanco me recuerda a mi bolita de nieve. Nani le conocía. Nani es una puta. Sí, Jade. ¿Qué pasa con esa porquería? ¿Nos guardas un trabajo? Tenemos dos para esta... Es que estoy pensando. ¿Por qué coño ahora no tengo...? Bueno. ¿Qué pasa? Ni idea... Ni idea... Ni idea... Ni idea... Ni idea... Ni idea... ¿Cómo? ¿What? Vale. Yo aquí todo intentando, yo que sé, como... Teleportarme en plan mariposa, sí, verdad. Sí, y estamos... Ya no estamos en el país, verdad. Eh... Brogas más bien, más. ¿What? Todavía la sirena mutilada Exacto Madre mía, que sexy es esa puta sirena Joder, como te seduce No me digas que no te seduce Esa mierda, me cago en la puta Vale, a ver Vamos por aquí No tienes nada que contarte No ¿Y tú? Bueno, pues nada ¿Por aquí hay algo? Que habrá sido de Pris No me dejarán entrar Edusco Por eso está ese camino por aquí Seguro que a las fulanas con defectos les gusta lo defectuoso Una oferta atractiva, pero tengo una cita con otro hombre Muy bien, chica, te haces la dura, eh Sabed que el doctor dice que tengo una terrible enfermedad Bueno, pues nada Que le van a pasar de tu puta cara Si no, tres pueblos ¿Dónde está mi dinero, capullo? Saca esas rameras De culo gordo a la calle O subiré a sacarlas yo Vete por ahí, gallito No puedes con Long Team Conseguiré lo que tú y tus rameras me debéis, señorita mariquita Ya lo verás A lo mejor te has dado cuenta De que no me das ningún miedo Alice Liddle Ven contigo si me apetece hablar Súbete, niña ¿Soy yo? ¿O han cambiado de manera drástica Y brutal El... El doblaje en un momento O sea, me ha dado la sensación de que de repente No era el mismo doblador Te lo... Te lo prometo, en serio O sea ¡Ay, qué caballito más mono! Bueno, un poquito escueto, la verdad Un poquito bastante No es tan mono como me esperaba Vaya Guardamos Entramos ¿Qué pasao? ¡Madre mía! ¡Que todas putes! ¡Toma! ¡Madre mía, colega! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Madre mía! Me encanta A menudo puñetazo se ha llevado tú A ver... ¿Quieres subir? Retrasada de mierda ¿Es aquí? No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No, 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 no Bueno Pues parece que me he balanceado bastantes Por aquí Si no me das lo que quiero Tendré que quemarte el basurero Vete No he hecho ningún daño Ha herido mis sentimientos Ah, sí Madre mía Menudo Guantazo más real de una Y ahora, cómo no Volveré al país De las maradix ¿Te juegas algo? A ver Ah, pues no ¿O sí? ¿Qué te he dicho? De las maradix Soy un meteorito precioso Me gusta más O sea, el vestido de antes El gótico está muy guay Pero este vestido azul también Me gusta mucho Me gusta muchísimo No sé ¿Tienes o aquel? Está bastante chulo, sí Lo siento mucho Por este corte Tan inesperado Perdonadme La verdad que lo siento Vale He estado ya en el capítulo 2 O sea, que por fin Nos pasa el capítulo 2 Ah Tundralandia Tundralandia ¿Deduzco si he rompido esto? Exacto No, 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 no Vamos, muérete Me da igual Te mueres Te mueres Me da igual No, no, no Shit happens No sabía que te ibas a caer por ahí O sea que Es como nieve O como Yo sé O como sida Tío Lo estoy pisando Qué asco De verdad Ay, no la cojo Qué bien What the fuck Is that shit Vamos a ver Va, eso Me da que eso No me va a volar Un pudo pelo Pero bueno La voy a jugar Me la voy a pisar ahí Eh De nada What the fuck Bueno ¿Me puedes explicar Por qué la vida es así Conmigo? Vale Escudo Ahí va Otra Cuidado Ahí me falta Madre mía 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 Vale, armas Ya podemos Así que la mejoramos Le decimos que sí Perfecto Es para Borpal Pensaba que era voraz Todo el juego pensaba que era voraz Vale Uno Dos Y tres Vale Vale Bueno, una cabeza Por la otra No Aspiarrado Vale, estoy viendo un puto cagado Pero bueno Vale, hasta aquí ha llegado Vale, perfecto Lo noto, lo noto Se nota que la hemos mejorado Oh, coño, un yeti What the fuck is that shit ¿Qué coño? Bueno, pues Por lo que vea No va a ser muy amigable Vaya por Dios Pobre buhito Vale, me da Es que me da que eso no va a ser nada amigable Y Estoy escuchando un morrito Ahí, escucho un morrito Qué buena Me encanta Ay, chupamela Y blup Oh, bien, perfecto ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por cierto, ¿cuánto es para el siguiente? 800 No sé realmente cuántos niveles tiene cada arma Seguramente Lo mire y tal Porque me interesa Tanto va a ser un poco Como que a la mierda Digo yo Estás ahí para tocar los huevos Más que para otra cosa Joder puta Pero bueno Vale, por aquí Vale ¡Opale! Y un ajedrez ¡El caballito! ¡Sí! Pero eso no es un caballito de madre ¡Qué jodiputa! Dime que va a ser como una especie de montura Para correr más rápido O sea Caballito de juguete Destruir los obstáculos con un poder desbocado Cabalga sobre tus rivales Un éxito aplastante A ver Eso en el triángulo Oh, ¿qué dices? ¡Qué buena! Eso en el puto triángulo Además Que lo sé yo Vale, voy a deducir Snark de Iodo Voy a deducir Que tengo que meter Con Todo el gordete ¿No? Está a tomar Por el puto Vale, bueno Más o menos Creo que He llegado A Defender Un poco No Esto va a ser un problemón Me cago en la Puta Vale Me van a dar bastante por culo Por lo que estoy viendo Y no estoy yo Para que me den por culete En estas situaciones Este nivel Sí, ya lo sé Sí Gracias Si me he mejorado Hace nada ¿Sabes qué? ¿Cuánto cuesta Todo esto? 500 El cabellote De juguete Tener que mirar A ver El tema De De los niveles Como está Vale, o sea que esto Caballito De tomar por el culo ¿Vale? He visto que deducción Tan Feliz No sé si por aquí avanzo No, por aquí no avanzo He visto el morrito Ahí de reojo He visto el morrito Por ahí de reojo Que lo sé yo A ver Si yo te meto ahí Aquí Me das La verdad No, para qué Eso sería lo fácil Uno Dos Tres Vale, perfecto Ahí Vale, ves Perfectísimo Perfectísimo Vale Uno, dos Nos vemos Es curioso que estamos En un mapa de De hielo Cuando Lo que pasaba Es que eso nos estaba Quemando La vida Vale, puta Lol, pues Ha funcionado No sé si voy a poder Matarlo Vale, yo voy a saberlo Y no me bajo Tanto Coño Coño Hostia No Me atacó Me atacó Vale Va a venir Va a venir algo Tocho No Se ha roto eso Madre mía Que feo es el hijo de puta Oh dios Santísimo Me cago en la puta Que coño Que coño es Esto Que cojones Es eso Tío Madre mía Ya tengo miniatura Hermano ¿Cómo coño Subo ahí? Nada No sé cómo coño subir Yo lo intento Vamos a ver Me pica la nariz Me pica la nariz Ah Mi nariz Ah Joder Que saludable Ojo Ojo Cuidado Madre mía Madre mía Willy No sé para qué coño Son las botellas De verdad O sea Ojo Cuidado Ojo Cuidado Por aquí Ojo Que no hay nada Coño Un poco mal hecho El tema de los saltos Madre mía Willy Antes lo digo Antes Ocurre Algo ¿Verdad? Bueno Con toda sinceridad Pensaba que iba a poder Cabalgar este caballito Y Me he decepcionado Bastante Me he decepcionado Bastante Tenía ganas de poder Cabalgar con el caballito Pero bueno No pasa nada Joder Es que tío Sortopedia Bernayzaus Está por ahí O sea que Niflis Vale perfecto Que vamos a perder Un morrito La vida es dura chicos La vida es muy dura Cuando se lo propone Voy a decir Que eso Me hacía daño Pero Ya no lo deduzco Vale O sea No estoy No me he caído Porque algo en la vida Ha dicho Este chico No tiene que caer Que si no Vale Madre mía Eh Vamos por aquí Por ejemplo Por hacerle la trama Por hacerle la trama Madre mía Willy Madre mía Willy Madre mía Willy Vamos para allá Vamos para aquí Vamos por aquí Y Bueno chavales Debido a que Tengo que ir Y que más o menos Hemos cumplido El plazo Creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando Espero que este capítulo Os haya gustado Bastante Bastante light La verdad Bueno Independientemente del principio Pero Para mí me ha gustado bastante Pensaba realmente Que vamos a tener una Un boss Pero Tendremos que esperar un poco más El sombrero ha muerto Todo lo del sombrero Está en la mierda Nos estamos quemando una casa Pero estamos en un país de lloro Así que nada Espero que os haya gustado Y de verdad Nos vemos en el próximo Recordad Que os peten